El siguiente loco tiene material que puede resultar bastante, pero bastante berraco Así que si tiene su vida virgenes, mejor no lo veas Además, viene pisado por la marca de apesco Y su nuevo lapicero incorrecto Que tiene una tinta que se puede borrar Y dice que me puede corregir Dice Soy Cacas, empezamos Ah, hola que chibolo Pulpí Hace un huevo de tiempo que no nos veíamos Por toda esa hueva de Twitter, el Facebook y el WhatsApp Muchos de ustedes se han olvidado lo que realmente es el romanticismo Y como en la firma yo se toca a avisar Hoy te enseñaré a cómo escribir una carta de amor Pero eso está como la loca ¿Quieres de brita a la firma amarote bien en el calzón? Porque con este video de chato se te cae Lo primero que tienes que hacer es ponerte en contacto con tu ser interior Tu ser sensible Habla mariconada, pe Para hacer la cosa más elegante, cómiate la letra de la canción De que más te vas a ir y compínala A la firma dime si conmigo queda esa travesura, pe Porque cuando nadie me ve, pe, puedo ser o no sé Porque a la firma, sabarana Sabarana Recuerda que lo más importante de una carta es el inicio Como te extraño, mi chiquibaby, mi culito rico Mi bebita maná Recuerda que con un juego inicio puede ser que cualquier cosa se moje Cuando estáis escribiendo la carta Repite y repite que la quieres, pe Así tu carta agarrará un corte persuasivo y a la vez amenazarte Y de esta forma logrará llenar la carta Y más adelante a la flaca Porque la carta que has escribido y le llega al bobo, pe, a la chibola que te vacila Exagera tu sentimiento Si te gusta, le dice que la ama Si no es tan fea, le dice que es hermosa Y si solo la quieres para un socotroc Dice ese del acto físico del amor O sea que te la quieres obajear Y le dice que te quieres casar Con ese flora nadie te va a decir No, pe, papá O sea, la firma de tu carta es como tu chompiras Dice ese de esa huevá que tiene entre las piernas si eres hombre O sea que es muy corto y que no emocionas a nadie Puedes personalizarla poniéndole fluidos corporales Si es una carta para pedir disculpas Eso te hace unas lágrimas Si es una carta para decirle que la recutama Ahí la firma con sangre Para darle ese toque íntimo a tu carta Recuerda escribir cosas que solo ustedes sepan A la firma y ose ti, Mayra Cada segundo que paso lejos de ti De un pirincho, fe O recuadra, chivo, lo que se cree la vez pasada Sigue vivo No le estoy dando de comer A ver cuánto dura